Los Leones de Yucatán han sido el equipo más dominante de la Liga Mexicana de Béisbol en los últimos 5 años, gracias a su consistencia de juego y sensacionales hazañas. Del 2015 al 2019, las fieras han sumado 388 triunfos en temporada regular y postemporada para consolidarse como una de las mejores franquicias de los últimos años dentro y fuera del diamante. En este lapso de 5 años, los Melenudos han organizado dos Juegos de Estrellas LMB, figurado como líderes de la Zona Sur, alzados dos campeonatos de la Zona Sur y conquistado un campeonato de la LMB. Nadie ha podido superar las 77 victorias de las fieras en 2016 y también vale la pena recordar ese .702% de ganados y perdidos obtenidos en la primavera del 2018, así como el haber roto el récord de más cuadrangulares para la franquicia con 126 el año pasado. Otro punto muy importante ha sido el enorme apoyo que han tenido los fanáticos, quienes han convertido al Parque Cuculcán Álamo en el segundo estadio más visitado de la década, registrando una asistencia de 3.441.118 personas. Notivision.